Bien chicos, continuamos aquí con el gameplay del capítulo 3 Creo que está a punto de terminar este capítulo Vamos a ver Se está pidiendo apoyo aéreo, no sé a qué se refiere, imagino que serán los Zeppelins Localiza el dirigible, vale Centinela 5 2 Este es A ver, envía el código Morse que se muestra abajo Toca el botón del panel, táctil, para mantener A ver Corto Largo 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 Código Morse Confirme, Centinela 5 Allí recibirá más órdenes Vamos Venga, vamos allá El hedón de la pestilencia Vuestros suburbios en París huelen mejor La mergue huele a mergue La mergue huele a mergue La mierda huele a mierda Bueno chicos, vamos a hacer aquí un poco de parkour 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 Muy bien chicos Vamos a ver No se preocupe, que te caes Que te caes Bien L2, así enfocamos Ves, y vemos Para interactuar Parece un muñeco de algún niño Mover siempre los objetos Que a veces nos sale el triángulo Para poder interactuar con él Vale, en este caso no Pero hay objetos que sí Lo volvemos a dejar Miramos un poquillo alrededor A ver que no haya nada más Bueno, vamos a entrar Hostia, acabo de escuchar un gato Paciencia Márquez Otra vez esa palabra Paciencia, siempre paciencia He matado a un bastardo Hay jaleo, chicos Deja eso, Jimmy Vamos ¿Qué hacemos? Cubriré nuestras bases Sí, señor ¿Qué hacemos? Vamos, muévete Joder, como chuspa Eh, tengo que cambiar de arma Mierda, debería haber cogido Podemos de las ondas Que las vas perdiendo O sea, no las puedes guardar Todas Baje la cabeza Mira, aquí tenemos una Lástima que dejamos el rifle De francotirador Pero, joder Toma ya Cojones Me va a apuntar Hay que funcionar El mando aquí, eh Dios Te estabas tomando tu tiempo, ¿no? Joder, tío De las cazas Lo ha pegado, eh Hay cierta resistencia Los rebeldes Están mejor armados De lo que esperábamos Uf, bueno, el trabuco me ha dado Esas marcas Es de los nuestros ¿Dónde estaban? Sígueme Vaya trabucazo, chavales A ver si el inventario Puede ampliarse, ¿no? Y poder llevar más De un tipo de arma A ver Aquí tenemos Todas las armas, creo, eh Ven, ayúdame con esto Vamos a ver lo que nos enseña A ver qué hay dentro Vale, se está poniendo interesante el juego, la verdad Porque tenemos más Más variedad de armamento, veo Joder Tíos Termita, tío Esto lanza Lanza como proyectiles Me parece La madre que me parió Este va a ser para mí, hombre Eso es lo que voy a tratar de averiguar Le ruego me disculpe, señor Lo necesitan arriba Esa es la señora Joder Venga, déjame esta para mí Ahí está Guerra total Vamos allá, chicos Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención Y Crane, estamos en posición Ya era hora Cuño Vamos ¿Cómo hace esto, tío? A ver Pulsa R1 para lanzar Una vengada A la nube de polvo determinada Uy, me están fundiendo, tío Me quedo embobado viendo la pistola esta O lo que sea Que sea esto, tío Cúbrete, tío Cúbrete Cúbrete bien, socio Aquí, coño Coño, tío Qué bueno, chavales Vamos a ver el funcionamiento R1 Lanzar a la vengada, ¿vale? Y luego con el R2 Las incendias Muy buena, tío Muy buena Vamos a ver Ahí Frito, tío Los fríos Muy buena Toma, ya, chavales Vamos a matarlo ¿Dónde está? ¿Dónde están? Galahad, ayúdame a meterlo dentro Hay unas pipas que llevan estas tías, ¿eh? Venga, coño Cógelo por los brazos Hostia, coño Qué pedazo de pistolones, ¿eh? Vamos a movernos Aquí nos van a acelerar Vamos a movernos Ahí viene otro No, sí, ¿eh? Vamos, ya casi está Vamos allá, hombre Sí que sí Despejado Despejado Vamos Bueno, chicos Aquí ha pegado un cambio el juego ¿Vale? Se ha puesto muy interesante Con estas armas A partir de ahora Yo creo que va a estar Muy, muy, muy currado el juego ¿Vale? Va a empezar la acción, digamos Estáis viendo cada pantalón Que, vamos Son impresionantes, vamos Yo nunca he visto algo igual Pondré en la descripción O sea, en los comentarios Ya pondré, si queréis En la descripción Los nombres de las armas Y tal Tipo de armas y demás Este se ha curado solo No me he fijado Se ha curado solo Yo no sé si es un bicho de esos O un híbrido Vale, directiva Bueno, aquí vemos una nota Es un mapa Vamos la vuelta Luchaste con valentía Por la libertad ¿Qué hacemos, guarrilla? ¿Qué quieres que haga, tío? Dímelo, que no me da vuelta ¿Qué ha presurado que he encontrado la salida? ¿Dónde? Creo que he encontrado la salida Ah, perdón, aquí Mira, mira, mira Que trasto ¿Qué vas a hacer, Zumbao? La madre que te parió Ha fundido, chavales Ya no tiene importancia ¿Se ha muerto por mi culpa o qué? No se le puede ayudar Joder, qué capullo soy, ¿no? He tardado de mi aseo Lo siento, chicos No te enfades, hombre Igualmente era un estorbo, hombre No podíamos cargar con él Venga, ya llegamos Venga, ya llegamos Yo quiero la que tiene la tía, esta, ¿eh? No acabemos ya Estamos perdiendo el tiempo Ese pistodón Venga, chicos Que lleguemos al hospital Qué moderno, ¿eh? Se ocultan detrás de esas columnas Hay que avanzar ya ¿Esto qué estás mirando, cabrón? ¿Qué quieres que hacer? Si subo ahí, creo que podrás destruir la estructura Tigraine, la fallet Voy a necesitar que me cubráis Me cago la leche Está zumbado, tío Con John Cómo querías que subiera Uy, me diste, Dios mío Se me ha ido la olla, ¿no? ¿Dónde vas, sirvelo? Déjame una mano